2 contra 1, ¿qué dicen? Oye está, estoy tocando a Reta A ver, a ver Ah, se impongan al destino, 2 contra 1 ¿Que no has que decir eso? ¿No se acabó? ¿Esto? Ah, ah no se grabó Ah, ya, ah, ah bueno Ah, que viejo A ver Vale, ya, compítala ¿Cómo? Es lo que estamos No, amarillo se ha cae ¿Para los ven? No, no, no ¡Ají perra! Ven aquí, matame Mierda, me caí Me caí, gente, me caí Ya ganamos Uuuu Bueno, hermano, con eso demostramos Que no somos nubis ¿Qué? 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no Bueno, no, no Oye, no, no Buena, buena La demonía, Mario, mi bien, Mario, mamá ¡Mario, qué es mi星! Jinx ¿Qué tal tío? ¡Ah! 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 ¡Ayendolo! Muy cerca Allá es parte No, la verdad no Ajá 200 200 ¿Con los 2 años derrotas? 2 ¿Qué? 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 ¡Adiós! ¡Ave María! ¡Vale! ¡No hombre! ¡Guau! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Qué guiing! ¡No es genial! ¡¿Qué tal?! ¿Dónde estás? ¿Dónde está yo más dando estanda que no te vas a probar? ¡No! ¡Vale! 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 ¡Vamos haciendo el periférico! ¡Vale! ¡Ah! ¡Me estoy esperando! ¿Cómo estás señor Rota? ¡Es un ninja! ¡Un Batman! ¡Es un ninja! ¿Oíste? Se quedó así... ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Bye! ¡Vale! 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 ¡Vale!